Por estas razones y con la opinión positiva del Consejo de Expertos y de la Mesa Social COVID-19, esta semana implementaremos un pase de movilidad que dará mayores grados de libertad y de movilidad a las personas que hayan completado íntegramente su proceso de vacunación con las dosis y los tiempos requeridos. Este pase de movilidad será digital, dinámico y dará mayores niveles de libertad y movilidad a las personas que vivan en comunas en fase 1 o 2 del Plan Paso a Paso dentro de sus comunas y también permitirá viajes entre regiones para personas que vivan en comunas en fase 2. Estas mayores libertades que otorgarán pase de movilidad, igual como todas las libertades, tienen que ir acompañadas de mayor responsabilidad y, de hecho, las libertades y mayores movilidades se van a ir ampliando según sea la evolución de las condiciones sanitarias y las recomendaciones de los expertos. También estamos sosteniendo conversaciones a nivel internacional para avanzar cuando las condiciones lo permitan hacia un pasaporte verde que, en un contexto de un acuerdo entre muchos países, otorgue mayores libertades y movilidades a los ciudadanos chilenos a nivel internacional.